Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión les voy a enseñar como activar el supresor en los celulares Samsung Ya había traído este tutorial antes pero no lo había traído en específico para celulares Samsung Ya tenemos en el canal para Huawei, LG, Xiaomi, Realme, chécalos en mi canal, aquí aparecen en el canal Y también quería tocarte antes de continuar, quería tocarte este tema, quiero agradecerles a todos Porque ya llegamos a 71 mil 600 suscriptores en el canal principal, en este que estás viendo ya Muchas gracias, quiero, porque estoy tocando este tema, porque quiero que quede constancia en el video En algún video para en el futuro regresar a ver el video y ver en cuanto íbamos Tocó el caso porque estaba viendo uno de mis videos anteriores donde enseñó un supresor y éramos 9 mil suscriptores Y ahora ya somos 71 mil suscriptores, muchísimas gracias y para ti Sweet del Futuro sigue así Espero que hayamos llegado a más suscriptores Bueno, también recomendarte mi canal secundario que aquí aparece, de hecho en mi canal principal Si tú te metes aquí aparece mi canal secundario que es este muñequito y se llama Sweet36 Ahí ya somos 1120 suscriptores y recomendarte lo que te vayas a suscribir allá Porque estamos subiendo, voy a empezar a subir bastantes videos exclusivamente de Free Fire Todo lo que salga, el no recoil, el supresor, el rey edit, el DPI, todo, todo, absolutamente todo Como el supresor ahorita que te estoy trayendo, aquí te voy a traer todo Voy a traerte hablar de todos los temas, si salen bugs, de cualquier cosa No es información, son tutoriales para que tú sepas hacerlo Pero exclusivamente de Free Fire Solamente vamos a hablar de Free Fire por ahí Así es que vete a suscribir, cada que avancemos 100, 200 suscriptores Voy a estar tratando de darles algunos premios o rifar algunas cosas No les digo que cada que avancemos 100 suscriptores o 200 más Les voy a estar comunicando por ahí por el canal Bueno, sin más spam, continuamos Vamos rápido para enseñarte a hacer el supresor Bueno, nos vamos a ir a configuración Vamos a desplazar la barra de arriba para abajo Y nos vamos a ir a la tuerquita que aparece aquí arriba Que es ajustes Nos vamos a ir a ajustes Y vamos a buscar, vamos a bajar hasta buscar la opción que se llama accesibilidad Nos metemos a accesibilidad Y estando aquí nos vamos a meter a la opción 1, 2, 3, 4 A la quinta opción que dice interacción y habilidad Nos metemos a interacción y habilidad Y vamos a bajar hasta donde dice ajustes táctiles Nos vamos a meter a retraso de pulsar y mantener pulsado Nos metemos ahí Y lo vamos a dejar en corto Ni mediano ni largo En corto Si tú lo quieres más chico lo pones en personalizado Y lo pones en 0.1 Deja a ver cómo se pone Acre Bueno aquí tú le vas moviendo hasta que te salga Ah ya Ok es pulsando Ok ándale Lo más corto que se pueda ver Ándale 0.1 segundos Ah no no te deja A ver ¿Cuál es el más? No de tomas te deja a 5 Entonces descartar Y lo vamos a poner en A ver dónde estamos Interacciones y habilidad Ok retrasa el pulsar Lo dejamos así en 0.5 segundos No te deja menos Y vamos a bajar en mouse y teclado físico Vamos a darle click ahí Donde dice click automático Al parar puntero Nos metemos Y lo vamos a activar Aquí ya les habíamos traído Que era hasta Hasta 900 Lo que todo el mundo te recomienda Es en 900 ms Para que funcione Esta vez yo te lo recomiendo en 1000 Para que le des todo al tope Para ver si te funcione Y no se pasen los tiros Más allá de la cabeza Nos vamos a ir para atrás Y con eso se activa Se activa lo que es El supresor En celulares Samsung Pero te voy a traer un bonus extra Ya saben que siempre les traigo Un bonus extra Nos vamos a ir para atrás Es más nos vamos a salir Para que sepas meterte Nos vamos a ir a ajustes Nos vamos a meter al menú interno Desplazando Barriendo La pantalla de arriba De abajo para arriba Y vamos a buscar lo que es ajustes Aquí está ajustes Nos metemos Y vamos a bajarnos A donde diga Hasta abajo En la opción donde dice accesibilidad Nos acabamos de meter Pero en la opción de arriba Donde dice administración general Nos metemos en administración general Y después vamos a meternos Donde dice Bajamos Donde dice Teclado físico Nos metemos en teclado Ah no En mouse y panel táctil Nos metemos en mouse Y panel táctil Y ahí nos salen dos opciones Donde dice velocidad del puntero Lo vamos a poner al máximo Que es rápido Y velocidad al desplazar la rueda Bueno esa es la rueda del mouse De tomos Tú lo pones al máximo De tomos Supuestamente esto no te afecta Al menos que uses un mouse Pero yo si noto mejoría Tú como quiera Úsalo Y espero que te funcione Eso sería todo Con el video de hoy Ese ya acabamos de activar El supresor Tú dime si te funciona Si no te funciona También déjamelo En la cajita De De comentarios Y te quiero decir Que quiero hacer un video Para ver Cómo funciona Voy a poner en A prueba El supresor El DPI El no recoil El rey edit Y todas las cosas Que están sacando Que supuestamente Es el no recoil Es un hack Pero no hay todavía Como tal Un hack Para celular Ese no recoil Es solamente Para computadora Así es que No recoil Es otra forma elegante De decir Hack Hack O sea Una ayuda Una ayuda En computadora Para poder dar Todos los tiros A la cabeza Pero lo que hace Es que las balas Vayan derechitas Derechitas Y que vayan Derechitas A la cabeza Es otro hack Pero Si ya tengo el video Aquí justo Aquí arriba Te está apareciendo La tarjetita Para que tú le piques Y te vayas a ver El video Comparando Esas cinco cosas Inclusive Vamos a comparar Los hacks Directamente Para que no No te engañen De que este Si funciona Que el no funciona Y ahí sepas Si realmente Todos los que traen Dando la cabeza Son por Algunas de esas cosas O por el hack Te digo Si ya tengo el video Te apareció arriba En la tarjetita Si no te apareció Es que todavía No hago el video Y bueno Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye